La estoy perdiendo Ya probamos todo ¿Es casada? Eh, sí Señora, su esposo se acaba de sentar y se ve cómodo Mi amor, ¿me puedes ayudar a mover al... Cariño Mane mi vida ¿Tú qué palabra crees que me define mejor? ¿Viva? ¿O diosa? Odiosa, sin duda Jajajajaja Primer acto Aparece una cuerda en una silla Segundo acto Aparece la cuerda en un sofá Tercer acto Aparece la misma cuerda en una cama ¿Cómo se llama la obra? La cuerda floja Jajajaja Comadre, los hombres sin chiles tienen cura El mío sí, comadre El mío va a tener cura, ataúd Mírala hasta novenable Mírala hasta novenable ¡Suscríbete!